¡Hola! Hoy jugamos con My Little Pony y lo vamos a jugar en Nintendo Switch. ¡Estoy despierta! ¡Despierta! Espera, ¿y todos los ponis? ¡El bolso! ¿Dónde me lo habré dejado esta vez? Tenemos que buscar el bolso, que Sunny no sabe dónde lo ha puesto. ¡Venga, arriba Sunny! ¡Hala, una piñata! Nos ha dado un mogollón de estrellas. Vamos a ver dónde está nuestro bolso. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Este conejito! ¡Tiene nuestro bolso! ¡El bolso! ¡Se lo llevó aquel conejo! ¡Sí, Sunny! ¡Se lo ha llevado el conejo y se ha metido por un agujero y se ha escapado! Así que tenemos que ir a por él para que nos devuelva nuestro bolsito. ¡Por ese agujero se metió! ¡Aquí está! ¡Anda! ¡Que se escapa otra vez! ¡Hala! ¡Alucinante! ¡Se ha hecho una flor grandísima! ¡Anda! ¡Y es como una cama elástica! Y el conejito se ha vuelto a escapar por otro agujero, pero ha soltado el bolso. Cruzamos el puente... ¡Y aquí está! ¡Así está! ¡Todo listo para pasar un gran día! Y ahora vamos a ir... ¡Que nos está esperando Hitch! ¡Ah! ¡El faro de cristal! ¡Todavía no me creo que vivamos en este mágico lugar! ¡Qué bonito es el faro! ¡Ahí hay un conejito que yo creo... ¡Quiero que le persiga! ¡Pues venga! ¡Que le perseguimos! ¡Anda! Una zona secreta, donde hay un montón de estrellas y otra piñata. ¡Uy! ¡Esa maceta se mueve! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, qué susto! ¡Es una mariposa! Creo que quiere que la siga. ¡Cascos a la obra! Pues venga, vamos a seguir a la mariposa. Si nos quedamos atascados en el juego, podemos seguir a la mariposa. Y ella nos indica por qué camino tenemos que seguir. ¡Magia terrestre! ¡Alucinante! ¡Toma ya! ¡Otra piñata! Ahora sí vamos a seguir por el camino que indica la mariposa. Es que hay un mogollón de estrellitas, ¿eh? Sunny ha dicho que tenemos que encontrarnos con Hitch. Hitch es un poni y es uno de los mejores amiguitos de Sunny. Que todavía no sabemos qué es lo que nos quiere decir. Hasta que no la encontremos. Pues venga, que aquí ve un camino. Si continuamos por aquí... ¡Ay, ahí está Izzy, la amiga de Sunny! ¿Todavía por aquí? ¡Rápido! Bahía y Ewa Mar nos esperan. Ya lo sé. ¿Era por aquí? Claro que sí. Pero el puente está roto. Podríamos reciclarlo con nuestros poderes de unicornio. ¡Uniciclaje mágico! Pues venga, Sunny. Vamos a buscar todos los objetos que necesita Izzy para hacer su magia de unicornio. Me encanta esto de que los ponis, los unicornios... Solo quedan dos. Y los pegasos tengan poderes. Hemos encontrado el primer objeto que necesita Izzy. Ahí iremos por ahí, por donde la flor. Vamos a bajar por aquí, Sunny. ¡Ay, aquí está el segundo objeto! Solo uno. Y ahora venga, magia terrestre. Vamos aquí a la zona que habíamos visto. Que aquí había otra flor. Aquí. ¡Magia terrestre! Y a saltar en la flor. Me encanta. ¡Otra vez! ¡Magia terrestre! ¡Cachán! ¡Cachán! ¡Uy! Ahí hay un poni que está en un flotador tomándose un refresco. ¡Qué envidia que me está dando! Me gustaría estar ahí con él. Y aquí está el tercer objeto. Pulsamos el botón A de nuestro mando derecho. Toma ya, patada. Y cogemos el objeto. ¡Ya está todo! Ahora se los llevaremos a Izzy. Toma, Izzy, tus objetos. Gracias, Sunny. ¡Has salvado el puente! Ahora puedes uniciclar allá donde encuentres mesas como estas. Pues vamos a pulsar el botón A. ¡Uniciclaje! ¡Hala! Pues sí que tenemos magia. ¡Hemos arrelado el puente! Vamos, Sunny. Que nos espera aquí. Pero antes voy a recoger todos estos cristales. Me voy con Hitch. Lleva esperándome un buen rato y es muy estricto con la puntualidad. Allí está, Hitch. Y nos saluda con la patita. ¡Menos mal! Te he estado buscando por todas partes. Solo quedabas tú. ¿Yo? ¿Para qué? Para practicar tus dotes de pastora. La nueva gran tradición del Día de Bahía llegó a mar. ¡El arreo de conejos! ¿Y tengo que participar? Me dan pena los conejitos. Pero si a ellos les encanta. Siempre me lo dicen. ¿Lo ves? Venga, vale. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, hay conejitos que siguen alejándose de la calle principal. Siguen faltando tres, pero seguro que andan por esta zona. Quiero que vayas a por ellos, ¿vale? Huirán cuando te vean, pero tú tendrás que reconducirlos hasta aquí. ¡Entendido! ¡A por todas! Pues vaya trabajo más difícil que los conejitos. Aquí hay uno. Venga, a ver si consigo llevarle a Hitch. Sí, me he podido llevarle. Aquí tenemos una mesa, uniciclaje. ¡Hala! ¡Qué bonito con los banderines! Otro conejito. Patada al árbol. Toma ya con el botón A de nuestro mando derecho. Y ahora hacemos que el conejito siga hacia adelante. A ver si llegamos donde está Hitch. A ver, no te escapes, conejito. ¡Ya está! Y nos falta un último conejito. ¡Te encontré, conejito! ¡Vamos, conejito! ¡Hala! Se ha metido por el agujero y sale por el otro. ¡Vamos con Hitch, conejito! ¡Bien hecho, Sani! Estás hecha toda una pastora. Pero ahora tendrás que darles de comer. Ve a por unas zanahorias y regresa antes de que pierdan los nervios. Y aquí está la primera. ¡Hacemos magia terrestre! ¡Toma ya! Ya tenemos la zanahoria. Aquí hay otro huerto. Y otra vez, ¡magia terrestre! ¡Toma ya! Cogida y la última zanahoria. ¡Toma ya! Y ahora se las vamos a llevar a Hitch para que dé de comer a los conejitos. Al final lo tuyo va a ser el arreo de conejos, ¿verdad? ¡Bienvenidos al campo de entrenamiento oficial de la competición de arreo! El objetivo es sencillo. Conducir a los conejitos hacia las puertas. Y a más conejitos, ¡más puntos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, Ani! A ver qué tal se nos da. Que parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Que los conejitos se me van para todos los lados. Venga, conejitos, para afuera. Mira, ese se ha escapado. Y otra vez más, hay que tener cuidado con las zonas de barro, porque con las que hay piedrecitas, porque vamos más despacio. A ver, venga, vamos conejitos. ¡Ay, que es que no me hacen mucho caso, ¿eh? Estos dos se me han escapado. A ver, este no me hace caso, ahora sí. ¡Vamos, conejitos! ¡Ay, que se me ha quedado aquí este! Pero bueno, este no se quiere salir. ¡Venga, conejito! Este está rebelde, ¿eh? Este no sale. Ahora sí. Cada vez me lo ponen más difícil. ¿Os habéis dado cuenta que ahora también hay calabazas? Pues mirad, si cogemos una calabaza y la sacamos por donde los conejitos, ha aumentado un poquito los segundos del tiempo. Así que tengo más tiempo para sacar a los conejitos. A ver, que aquí tengo unos conejitos que están un poquito desobedientes. Ya está. Y a ver, mi última vez de arreo de conejitos. Venga, ser buenos y salir todos por la puerta, para que me den muchos puntos. Venga. Unos se esconden por los agujeros, otros se me quedan en donde las piedrecitas de barro. ¡Ay, que solo me queda este! ¿Podré sacarle? ¡Ay, ay, ay! ¡No me ha dado tiempo! ¡Vaya! ¡Nada mal, Sunny! ¡Pero que nada mal! Parece que las espadas están en todo lo alto este año. ¡Genial! Calle principal, ¡allá vamos! ¡Ay, algo pasa en la luz mágica del faro! ¡Bienvenidas a la calle principal! ¡No, allí estaré! ¡Soy fan! ¡Perfecto! ¡Allí nos vemos, Potra! ¡Yo estaré creando adornos! ¡Nos vemos! ¡Yo haré guardia en la entrada del parque local! Pues estamos en la calle principal. Es como una cama elástica. Voy a votar otra vez, que me ha gustado. ¡Venga, vamos a continuar, Sunny! ¡Eh! 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 ¿A dónde te crees que vas? ¡Pues al desfile, pip-pip! ¡Mal! Sunny Star Scout, ¿verdad? Quedas alistada automáticamente en la Academia de Vuelo Alas. Tu categoría es poni novata con alas y debes comenzar tu formación de inmediato. Pero si apenas sé volar. Bueno, he ahí la cuestión, ¿verdad? Supongo que sí. Deberás probar tus habilidades en tierra firme a través de un circuito con obstáculos. Para ganarte tus alas, deberás coger todos los cristales a tiempo. ¿Lista para entrenar? ¡Por supuesto que estamos listas! ¡Vale! Digo, ¡sí, señor! ¡Tres, dos, uno, ya! A ver si nos da tiempo, venga. Y si no, no nos dejan pasar para ir al desfile. ¡Ay, que me dejo aquí una herradura! Venga, cogemos todas las herraduras. ¡Ahí va! ¡Que me he comido la caja! ¡Le he dado a la caja en el saltado! ¡Venga, saltamos ahí! ¡Otro salto bien grande! ¡Vamos, Annie! ¡Lo hemos hecho! ¡Bien hecho, Cadet Starscow! ¡Tienes madera! ¡Esto te lo has ganado! ¡Hala, nos ha dado un mogollón de estrellitas! ¡Esto es una tienda de pintura! ¡Vamos a continuar por aquí, que hay un montón de estrellitas! ¡Pip! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se ha liado! ¡Han destrozado mi precioso cartel! ¡Ahora ningún pony vendrá a mi espectáculo! ¡Qué poca vergüenza! Bahía llegó a mar, ¡corre peligro! ¿Quién querría hacer algo así? Algún pony pretende echar por tierra el evento. ¡Tenemos que dar con él! ¡O con ella! ¿Con ella? Todos los ponys han de ser sospechosos. ¿Algún pony habrá tenido que ser testigo? Tienes que interrogar a todos los ponys de esta zona. ¡Cuenta conmigo! ¡Pues qué guay! ¡Me encanta hacer de detective! ¡Telas y prendas del Bosque de la Herradura! ¿Quién habrá sido el que ha estropeado el cartel del Piz? ¿Con lo bonito que es? El responsable tiene el pelaje morado. Y aquí tenemos la primera pista. Todo su cuerpo es de color morado. ¡Uy! ¿Y esta caja? Aquí dentro hay alguien. No sé si podría hacer algo, a ver. No, no me deja hacer nada. Será para más adelante en alguna misión. Ya continuamos. Vamos a ver qué hay por esta zona. Aquí más cristalitos con la piñata. Vamos a hablar con este que hay aquí. La fábrica está cerrada. La van a renovar. Vale, por aquí no podemos pasar. Así que Sunny, por aquí tampoco. Pues vamos a seguir buscando pistas. Os recuerdo que si no sabéis por dónde tenéis que continuar, podéis seguir a la mariposa. ¡Un enciclaje! Toma ya, qué de banderines he puesto. Vamos a ver qué más me da una pista. A ver, ¿este nos da pista? El saboteador tiene una larga melena azul. Pues ya tenemos la segunda pista. Y a ver, ¿con quién más hablamos? Con este pony. No, es un unicornio. ¡Qué sospechoso! Es un unicornio. Tengo todas las pistas. Debo hablar con Sprout. Vamos a hablar con Sprout, que tenemos las tres pistas. Un gran trabajo detectivesco. Un unicornio con pelaje morado y una larga melena azul, ¿eh? Es obvio quién ha sido, Sunny. No. Y si jamás haría algo así. Como ayudante del sheriff, no tengo más remedio que arrestarla. No, espera. Déjame hablar con ella. Pues encuéntrala antes que yo. Cierto. Salgo a buscarla ya mismo. ¿Vosotros creéis que ha sido Easy la que ha estropeado el cartel? Porque yo no me lo creo. Alguien quiere que creamos que ha sido Easy. Oye, Sunny. A que el día de Bahía llegó a mar es lo más. Bueno, algún pony ha destrozado el cartel de Pip. ¡Oh, no! ¡Qué horror! Tengo una idea. Podríamos uniciclarlo. Sí. Así demostrarás que no fuiste tú. ¿Cómo que no fui yo? Olvídalo. ¿Qué necesitamos? Pintura. Un montón de pintura, Rosa. ¿Podrías ir a buscarla? Pintura. Entendido. Pues tenemos que ir a la tienda de pintura para arreglar el cartel. Voy a recoger todas estas estrellitas que hay en la fuente. Y aquí vamos a hacer uniciclaje. ¡Qué chulo! La tienda de pintura la vemos allí enfrente, pero voy a recoger por aquí todo. Y así vemos que hay por esta otra zona de aquí que todavía no habíamos venido. Ahí vemos una tienda de flores. Por aquí no podemos pasar. Hay un montón de conejitos. Esto es una tienda de gafas y cascos. ¡Maja terrestre! Subimos en la flor. Y damos por aquí arriba. ¡Una piñata! Me encanta dar a las piñatas, porque nos dan un montón de estrellitas. Me encanta recoger estrellitas. ¡Al tonto! Toma ya. ¿Qué botamos? Porque es como una cama elástica. Y aquí hay otra piñata. Y ahora, uniciclaje. Que queremos adornar todo esto. ¡Ay, qué bonito! ¡Alucinante! Vamos a la tienda de pintura. ¡Ah, hola! ¿Buscas pintura? Sí. Necesito mucha pintura rosa. ¡Estupendo! ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿A cambio? Es el día de Bahía Llego a Mar. Hoy no vale el dinero. Solo los intercambios. El negocio se resiente, pero el ánimo sube. ¿Y qué podría ofrecer a cambio de la pintura? Bueno, siempre he querido ser un guardia pegaso. Lo de tener una tienda está muy bien, pero... Ojalá pudiera probarme uno de esos cascos de guardia tan chulos. ¿Me traerías uno? Marchando un casco de guardia, pegaso. Lo encontraré. ¿Os acordáis donde habíamos visto el casco? ¿La tienda? Pues seguro que sí. Venga, vamos a la tienda, que está aquí, donde las gafas. Aquí hay cascos. ¿Qué maravilla te puedo ofrecer? Busco un casco de guardia. ¿Un casco de guardia? ¡Qué buena elección, sí! Tengo uno, pero... Me tendrás que dar algo a cambio. Es el día de Bahía Llego a Mar. Solo te pido una fabulosa flor roja. ¿Una fabulosa flor roja? Trato hecho, la traeré. Pues vamos, Annie, a la tienda de flores que estaba por aquí. Aquí está. ¿Quieres una flor roja? Hoy hago todo tipo de trueques. Ah, ojalá pudiera, pero ya me he desprendido de mis últimas flores rojas. No obstante, tengo semillas de flores rojas en estas macetas. Bueno, podría usar la magia para hacerlas crecer. ¿Le parece bien? ¡Estupendamente! Prueba con estas de aquí. ¡Vamos, Annie! ¡Magia terrestre! ¡Cómo mola cómo han crecido las flores! Pues vamos a llevarle la flor para que nos den el casco. ¡Qué flor más bonita! Toma, cielo. Un casco totalmente nuevo. ¡Qué casco más chulo! Me va gustando esto de los trueques. ¡A la tienda de pintura! ¡Pero vaya casco! Deja que me lo pruebe. ¡Qué porte da! ¡A que sí! ¡Por ecuestria! Sí, por ecuestria. Un trato es un trato. Aquí tienes la pintura rosa. Voy a tener la pintura rosa. ¡Genial! Ahora podremos arreglar el cartel. Pues vamos para el cartel, Sunny. Vamos a arreglarlo para que no se haga triste Pit. ¡Hala! ¡Cómo mola ya! ¡Ay! Muchísimas gracias, Sunny. Todo por el día de Bahía llegó a mar. ¡Esperarén! ¡Suéltate la melena! ¡Se va a poner hasta los topes! ¡A los topes! ¡Que vengan todas las ponies! ¡El espectáculo va a comenzar! Pues vamos a ir a Suéltate la melena, que ha dicho Pit que iba a estar allí. Pit es un poni Pegaso, porque tiene alas. Y Pit puede volar con sus alitas. ¿Has descubierto quién destrozó mi cartel? La verdad es que... No. Bueno, ahora está estupendo. Eso es lo que importa. ¡Sany! Aquí está todo el mundo, pero falta algo. ¡Prim Rose! ¡Mi bailarina de apoyo! ¿Cómo va a haber un espectáculo de baile sin bailarina? ¿Irías a buscarla? Claro. ¿Por dónde podría empezar? No sé. A ella le gusta esconderse. ¿Y los batidos de fruta? La encontraré. ¡El espectáculo debe continuar! Pues vamos a buscar a Print Rose, que es la bailarina. Y si os fijáis en la foto de Sunny, arriba a la izquierda hay una cajita. Que si os acordáis, pasamos por una zona en la que había una caja con dos ojitos. Y esa caja estaba cerca de la tienda del batido de frutas. ¡Pues ya sabemos dónde está escondida Print Rose! ¡Voy a hacer aquí un biciclaje! ¡Voy a hacer aquí un biciclaje! ¡Ese pone todo súper bonito! ¡Ja, ja! Y ahora vamos a ir a buscar a Print Rose. Aquí hay una tienda de ropa. ¡Hala! Aquí hay una calabaza enorme. ¡Piñata para mí! Venga, vamos donde estaba la caja, que estaba por aquí. ¡Hala! Aquí hay otra calabaza. ¡Eh! ¿Eres tú, Print Rose? ¡Oh, no! ¡Prim Rose se ha ido! ¡Puf! ¡Eres tú, Print Rose! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Pero no puedo ir al espectáculo! ¿Y eso? ¿Ocurre algo? Es que... no tengo nada bonito que ponerme. ¿Eso era? Pues voy a buscarte algo. ¿Harías eso por mí? Necesito tres piezas. ¿Tres? ¡Cuenta conmigo! Hemos encontrado a Print Rose, que nos pide que busquemos ropa. La primera tienda. ¡Te lloverán los piropos con esto! Ya tenemos la primera bolsita de ropa. Vamos a ir ahora por la siguiente. Marchando ropita para la pasarela de ponis. Tenemos la segunda. Y aquí arriba, si os acordáis, había otra bolsita de ropa. El de Pip. Una pieza muy especial. Ya tenemos las tres. ¡Ya lo tengo todo! Ahora tengo que llevárselo a Print Rose. Pues a ver qué guapa se pone Print Rose con toda la ropita que le llevamos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¿Lo has traído todo? ¡Sí! ¡Ahora podrás actuar! Pero, ¿qué va? ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si a él no le gustan? ¿A él? ¿A quién? ¿A Hitch? ¿A quién va a ser? Es tan amable con todos los ponis, tan atento, tan... ¡Él! Ah, ya veo. Pero Hitch no entiende mucho de moda. ¿Ah, no? ¿Estás segura? Claro. A él le va más el arreo de conejitos y ese rollo. Y yo que creía que podría impresionarle en la pasarela de ponis. Pero me da mucho corte. ¿Y eso? ¡Anda ya! ¡Pero si eres perfecta! ¿Sí? Sí, solo tienes que ser tú misma. Podrías acercarte a él y decirle... ¡Hola! No sé, yo... me sentiría mucho mejor si tuviera una excusa para dirigirme a él. ¿Y si por casualidad te sobrara un batido de frutas? La excusa sería buena, sí. Le encantan los batidos picantes de calabaza. ¿Tú me podrías conseguir uno? Sí, yo seré tu proveedora de batidos. Pero mi carro está en la tienda. ¿De dónde voy a sacar un batido ahora? Pues vamos a buscar un batido para Print Rose para que pueda hablar con Hitch. ¡Hola! Se me ha estropeado la nevera de mi carro de batidos. ¿Me podrías dar un par de ellos? ¿Los devolveré? ¡Ay, Sunny! ¡Claro! ¿Qué te apetece? Genial. Dos batidos picantes de calabaza, por favor. ¡Oh, no! Esos no los tengo. Me he quedado sin crema de calabaza. Si me traes alguna, podría preparártelos. ¡Genial! Solo quedan dos. Pues ya sabemos para qué valen las calabazas gigantes que hemos visto según hemos estado jugando. Ahí vemos la segunda calabaza gigante. Vamos a cogerla, Sunny. ¡Perfecto! Solo uno más. Pues sí, Sunny. Solo nos queda una. Y la calabaza que falta está al principio de la calle principal, que es donde está nuestra amiga Izzy. Que había unas cajitas. Verás cómo está por aquí. Vamos por aquí, Sunny. Aquí está. Aquí tengo todas las calabazas. Ahora a la tienda de batidos. Ahora nos van a hacer un batido de calabaza picante. A mí ese batido no me gusta seguro. ¿Os habéis dado cuenta que a Print Rose le gusta Hitch? Marchando un batido picante de calabaza. Esto le vamos a dar a Print Rose. Hay quien es Hugo. Allá. Muchas gracias. Solo es un batido. Tranquila. No. Gracias por alentarme a ser yo misma. No hay otra cosa mejor que pueda ser. Y recuerda, le encantan los conejitos. ¡Eso! ¡Los conejitos! ¿Podrías llevarle estas prendas a Pip? Seguro que les da mejor uso que yo. Claro. Ella entiende de moda. Pues otra misión súper completada. Ahora tenemos que llevarle toda la ropa a Pip. ¿La ropa? Pero necesito una bailarina para el espectáculo. Y ahora querrás que te busque una, ¿verdad? No. Tengo a la bailarina perfecta justo delante de mí. Bueno, yo... ¡Tú eres fabulosa! ¡Ha llegado el momento, Potra! ¡Vístete! No hay tiempo que perder. Tres, dos, uno... ¡Ya! He puesto súper guapa a Sunny. Para hacer que Sunny baile, tenemos que apretar el botón que vemos en la pantalla. En este caso, el botón sería el botón A. Y lo damos con la mano derecha. Y con la mano izquierda, tenemos que mover el stick en la dirección de las flechas. Por ejemplo, derecha, arriba, abajo, arriba. Y así, sucesivamente, hasta que acabemos de hacer todo el baile con Sunny. Pues venga, a bailar. ¿Cómo baila Sunny? Pues la verdad es que lo hago muy bien. Ahora dejamos apretado el botón A sin soltar. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que Sunny sí que vale para bailar en el desfile de Pip. Porque lo hace muy bien. Dejamos apretado el botón A. Y así, sucesivamente, hasta que acabemos de hacer todo el baile con Sunny. Y dejamos otra vez el botón apretado. ¡Lo hemos hecho fenomenal! ¡Hay que ver cómo te mueves, Sunny! No sabía yo que se te daba tan bien. Ni yo. Eres muy buena monitora. Aquí tienes como muestra de agradecimiento. La insignia del día de Bahía y Eguamar. Ahora podrás ir al parque local para el arreo de conejitos. El día de Bahía y Eguamar me gusta cada vez más. ¡Busca espejos mágicos! Usa este botón para ponértelos de cara a cualquier ocasión. ¡Qué guay! Ya sabemos cómo nos podemos poner ropa y accesorios. Lo siento, Sunny, pero no puedo dejarte pasar sin la insignia del día de Bahía y Eguamar. La competición de arreo es algo muy serio y oficial. Encuentra un espejo mágico y ponte la medalla. Pues vamos a este espejo mágico que hay aquí. Y nos vamos a colocar la medalla de Bahía y Eguamar, que es esta. Y ahora vamos a hablar con Hitch. Seguro que no os queréis perder nuestra siguiente aventura en Bahía y Eguamar. Así que no os perdáis el siguiente vídeo y suscribíos al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!